A partir de la ley de Blanca, la radianza espectral que es emitida por un objeto con necesidad ex, la posición ex, 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 ex. Y dado por L, espectral, que es función de la temperatura y la posición, la ubicación, posición sería ubicación, que es igual a la ex, que multiplica la existencia por pi. ¿Por qué se divide por pi? A división por pi converte en ex, 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 ex. Y la multiplicación por la inestabilidad va a considerar, contabilizar la eficiencia y división de lo guía total. ¿Qué es lo que nosotros medimos por satélites? La radianza. La radianza. Si multiplicamos la radianza por pi y dividimos por la incidibilidad, L a veces de pi dividido por epsilon igual a excitancia. ¿Concorda conmigo? Y la excitancia está en la ley de Blanca. Y igual a temperatura. Si invertemos la ley de Blanca, sacando la temperatura, emitiremos medida o calculada la excitancia, así tendremos la temperatura. Como la inestabilidad de la agua es 1, entonces solamente la radianza es multiplicada por pi dividida por 1, y así se saca la excitancia y se efectará. Invertiendo la ley de Blanca, se saca la temperatura. ¿Cómo consiguieron acompañar? ¿Esa temperatura de Blanca se puede considerar como la temperatura del mar? No. Esa es la habilidad seguir. Esa temperatura tiene un nombre, que es temperatura de brillo, que viene del inglés Brightness Temperature, que es la temperatura que un cuerpo debe creer. Porque eso es la modelaje, la consideración, ¿cierto? Entonces, tiene ese nombre especial. Temperatura de brillo, TB. Entonces, ¿qué es la temperatura real? ¿Qué sería la temperatura real? Esa es la temperatura de brillo. Temperature que por poder tenería a misma temperatura. Bien. Aquí también hay información, porque acá hay otras experiencias que no vas a trabajar con nada, o vas a trabajar con otras superficies de la tierra. Es decir, hay también productos de satélite que son temperaturas de superficie de la tierra. No. La temperatura real. La temperatura real. Es el S.S.T. Es decir, es el S.S.T. Es el S.S.T. O que podría ser la temperatura de la agua. O lobo de la tierra. Puede ser. Y cada material, hay diferentes materiales. Desde la piedra humana, vidro, concreto, alumínio, diferentes tipos de suelo, grama, pasto, águas puras, dentro de los árbitros. la densidad de la agua descida, entonces se puede quemar también la temperatura de otras superfícies, por el caso de la agua, la densidad de la cárcel común. Entonces, la temperatura del río es la temperatura de un objeto equivalente a un cuerpo libre con la misma existencia impecable. Normalmente es un poco menor, más pequeña que la temperatura real del objeto, porque tiene eficiencia más pequeña que el cuerpo negro. Entonces, a partir de la ley de Stefan-Boltzmann, tiene que ser la relación entre la temperatura real del objeto con la emisibilidad de su temperatura de frío. Epsilon sigma de A4 es igual a sigma de temperatura de frío a 4. TR es la temperatura del cuerpo real. Y acá se puede derivar de otra forma. Por ejemplo, para diferentes emisividades de diferentes materiales se va a tener diferentes temperaturas de frío. Si, desprezamos, no nos es necesario considerar la inisibilidad real del objeto, en el caso de la agua, la temperatura de milímetro puede ser obtida invirtiéndose a la elefante. Exactamente lo que comenteis antes. Si, es como la agua en el grano del infrarrojo termal puede ser aproximada a la emisibilidad muy próxima de uno, eso es plateano. Pero, la inisibilidad varía, va a cambiar en función de la longitud de onda. En el caso de la agua, la emisibilidad es muy baja en la parte de los microondas, por ejemplo. Entonces, que eso es válido para el infrarrojo termal. Es barra, pero constante. Entonces, funciona también, se puede tratar. De modo real, necesitamos corregir, mejorar la excitancia infectada, que está medida por el radiómetro por su inisibilidad antes de meter la inisibilidad, para determinar la temperatura real, lo que no es necesario para la agua. Ni siempre conocemos precisamente la naturaleza de lo que es. En este caso, debemos estimar la inisibilidad y la temperatura a partir de los datos que son metidos por satélite, y hay algoritmos que van a tratar de separar la temperatura y la densidad. Por ejemplo, cuando aplicados a dar los ácidos 35 canales espectrales, entre 8.125 y 11.65 micrómetros con 90 metros, hay algoritmos para creaciones terrestres también. Hay también, para agua específicamente, el método que se costumbró llamar, de la minerales equíndo, que para la cohesión acuáférica. Por qué? El principal constituinte acuáférica que va a interferir con la radiación en la ventana de hidrógeno termal, entre 10 y 12 micrómetros, es el vaporado. Y esa absorción es mucho más grande que entre 3 y 5 micrófonos. Entonces que diferencias, más temperaturas, entre canales diferentes, están más asociadas con la concentración del vapor de agua que con la diferencia de temperatura del mismo píxel, del mismo álbum. Entonces que calculando, dividiendo la ventana en dos canales y tomando la misma información simultánea, la temperatura del cuerpo es la misma. La ventana espectral es la misma. Pero lo que causa la diferencia de la temperatura dividida es justamente la atmósfera. Entonces, calculando la diferencia, se saca una interferencia con la técnica. Es muy eficiente hacer esa técnica. Entonces que los algoritmos, las ecuaciones que calculan la temperatura de la superficie del mar, van a utilizar lo que? La temperatura del brillo, que está medido en dos canales dentro de la temperatura de 10 o 12 kilómetros, para sacar la condición atmosférica. Y, vamos a hacer una regresión empírica, estatística, entre temperatura dividida en la agua, es igual a temperatura dividida en un canal, veces una constante, veces la diferencia de un canal menos el otro, veces la diferencia de un canal menos el otro. O sea, es igual que la temperatura dividida en la temperatura dividida en la agua y la temperatura de brillo. Y estos algoritmos son generados operacionalmente por las agencias. Y son muy robustos. No se tienen que recalibrar todo el tiempo. Tienen su precisión muy satisfatórica. Entonces, en la que los usuarios van a tener que convertir toda la red de temperatura de brillo en una temperatura real. Para los algoritmos son suficientemente robustos. No quiere decir que en su región se tiene un puro rodado, un pequeño, que sofre ciertas influencias, se puede generar su propio algoritmo, que sería temperatura real. Se tiene un conjunto de puntos, de medidas, así, generar un algoritmo que es una regresión empírica. Sí, sí, es difícil de generar. Bien. Pero muchos objetos de la superficie terrestre van a ser aquecidos durante el día debido a la incidencia de la radiación solar. Y van a perder calor a la noche. Y van a ser rescriados también por emisión o conducción. Diferentes objetos, generalmente, representan diferentes rangos de variación térmica durante el día. Entonces, la observación de los objetos de un embragón termal, también puede ser útil para identificar diferentes tipos de materiales, en los cuales se tiene descompuesto. Las variaciones de temperatura van a depender básicamente de lo que? De la capacidad térmica del objeto, que sería una medida de la capacidad que cada objeto tiene para absorber energía, y es dada por la cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado, sea, la temperatura de 1 grama de material, o que sea. Por su condutividad térmica, que es la tarra cuando el objeto transfere energía de un punto al otro, y es medida en calorías por centímetro por segundo por cada grado que el objeto. Y por su inércia termal, que es la refuerza térmica o termal del objeto a cambio de temperatura, y es medida en calorías por centímetro cuadrado por raíz por segundos a menos 0.5 por calor de menos 1. La inércia termal es proporcionada a resistencia de los objetos a abundantes temperaturas, b o a raíz de k c o, donde ro es la densidad en gramas por centímetro cuadrado. Entonces, un objeto que tiene k muy alto, alto c y alto ro, va a conseguir alta inércia termal. Por ejemplo, solos de suelo costumbre baja inércia termal y las rocas tienen alta inércia termal. van a requerer mucho más para incidencia para cambiar su temperatura. Pero las temperaturas de materiales que tiene baja inércia termal, acá hay diferencias de la tierra con la agua, van a cambiar mucho durante el ciclo de día, de noche, de aquecimiento, calentamiento y enfriamiento. La inércia termal caracteriza la capacidad de los materiales en conducir o armazenar calor, y también derreter, mantener el calor durante el día y irradiarlo durante la noche. Entonces, aquí tenemos frío, caliente, tenemos amanhecer, medio día, entardecer y medio de noche. Entonces, que la tierra se va a calentar más que la agua, pero en menos tiempo va a ser respirado también. El ciclo de agua es más suavizado. Las formas de curvas de cambios de temperatura diurnos de diferentes materiales van a ser dependientes de sus inércias termales y también de alta edad. La emisión termal en la superfície va a ser función de su temperatura de la superfície, y la temperatura de la superfície es lo que nosotros vamos a estimar por radiómetros de infrarrobo orbitales. Dependiendo del grano perpetrado, parte de los sinales de infrarrobo detectado puede ser energía solar reflejada por lo guiado. Pero la energía termal reflejada tiene su máximo, no máximo solar, que sería energía. y la energía termal emitida en máximo dos horas después. Entonces, el horario que las temperaturas más altas no era el día, es el inicio de la tarde. Entonces, lo cual podrá no estar química en medio día, sino el inicio de la tarde. La carrera conforme va a ir tomando más parada, al norte o al sur, un poco más tarde. Exatamente también. Y también no va a quedar en el promedio del verano, encima del final del verano o inicio del botón. La temperatura del agua va a estar en medio, en promedio climatológico, desfasada un poco del máximo del verano. Hay muchos sensores termales, como los que están en Santa Fe de Peloa, en la órbita polar, como el virus, en órbitas reaccionarias, como Goias, hay otras misiones también, HCMM, 60CS tenía canales termales, ADHRR, LTIMS, hay otro también aerotransportado Atlas, el lanzador de TN tenía una banda, el lanzador de TN tenía dos bandas y el ASTN tenía cinco bandas. Acá tienen las características, las bandas reaccionarias de los sensores, y acá hay también, además de ADHRR, el CIVI, que es el sensor que está en reaccionario europeo, es el SAT, y el ATSR1, ATSR2 y el AATSR, son sensores termales europeos que tienen visadas diferenciadas. Después de que hablamos, la multivisión, mirando el mismo píxel de dos direcciones diferentes, para sacar la interferencia atmosférica, no solamente por dos canales, que sería la separación de la ventana, pero también por diferentes visiones. Judas. Una consulta, ¿en este Windows, aparte del ADHRR, en que otro sensor también se aplica a una situación similar? El CIVI, el GOS-R, el ATSR1, el ATSR1, el ATSR1, el ATSR… ¿Todo este Windows también ocupa la formalidad? No, puede ser la misma misma misma. ¿Mondes tienen dos canales entre 10 y 12 micrómetros? El mismo tipo de adoración. Escribimos. 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 Lo que pasa es que esta idea de separar la ventana entre los canales para hacer la parte de la ventana de la ventana, se puede definida. Hay algunos atores que definen un trabajo de la década de los 70, hay otros que definen otro trabajo de los autores de la década de los 80, pero no importa. Es una técnica multicanal. Utilizar más de un canal para hacer la parte de la ventana. Lo que pasa es que, por ejemplo, de noche a noche, cuando no se tiene la energía referida, solamente la emitida, se puede utilizar también el canal entre 3 o 4 micrómetros. Entonces, ¿quién diría un algoritmo triplomundo de tres ventanas? 3 o 4 micrómetros, 10, 11, 11 dólares. Pero durante el día hay un problema. Hay otra también variación que es que la calibración del acuerdo del satélite, que es la conversión del senado, de energía, en número digital, ¿te acuerdas? Eso es hecho en relación a algo, un objeto de referencia. Hay un sensor, un detector de platina a bordo del satélite, que es el sensor, que es el sensor, que es el agua, y que es el satélite también para hacer una calibración. Y el tiempo de atrás, esa conversión, esa calibración era el lineal. Era solamente el mínimo máximo de hectárea. Y después, así, de la década de los 90, podría ser, se concluyó que sería mejor hacer dos segmentos de R, como dos rangos de valores de temperatura. Entonces, ¿qué tiene dos segmentos de R? Pero dos segmentos de R ya no es más que lineal. Entonces, es calibración no lineal. Entonces, los algoritmos son multicanales o no lineales. Mas lo lineal es eso, que hay dos segmentos de temperatura, la calificación de los datos. Entonces, y las ecuaciones son implíricas, son estatísticas. Es siempre, temperatura de brillo, en canal 10, en canal 11, que ya no denominamos así para funcionar entre 10 y 11, que puede ser entre 10.4, 11.4, 10.2, 11.2, va a variar por sensor para sensor. ¿Y por qué va a variar? Porque tiene una matriz de hectárea diferente. Fue la que encontraba, compraba, que no utilizaba, que tiene una mejor respuesta entre trato. Entonces, son decisiones que foge al escopo del usuario, pero tiene el mismo principio físico por detrás. Y ahí se toma un dado, así, cuyas, fijas, o cuyas derivantes, lo hacen las regresiones implíricas, que lo definen a lo mismo. Entonces, puede tener un para el día, otro para la noche, que sería para dados de diurnos y de nocturnos, para dos canales, para tres canales. Son variaciones sobre el mismo tiempo. Y en el algoritmo también se toma en consideración la trajetoria de la atmósfera. Entonces, el ángulo central, la altura del sol y la observación de esa fe, también es tomado en consideración. ¿Por qué? Porque cuanto más alto, más corta es la trajetoria. Cuanto más bajo es el horizonte, más lejos es la trajetoria. Entonces, eso es también una condición adicional que está en una ecuación. Yo voy a mostrar la ecuación mañana. ¿Es un dato para cuatro micrómetros y otro para once micrómetros? Sí, porque es lo mismo que las once micrómetros se puede sacar de día a la noche, porque solo hay energía emitida. Pero en cuatro micrómetros, solo se hace, se utiliza en una noche, porque durante el día también hay energía emitida. Entonces, en esta consideración, se tiene cuatro micrómetros de altura del sol y otro, de noche, once micrómetros de altura del sol y otro, de día y de noche. ¿Qué va a utilizar? No sé qué va a utilizar. Sí, pero, por ejemplo, comparar con los datos de sí, la segunda validación de manera menor para coar. ¿Está bien? No entiendo bien la diferencia entre LST y temperatura de brillo. ¿Es igual o tiene diferencia? No, aquí la temperatura de brillo es la que vamos a saber. Y utilizando esta lógica de la ley de Blanc, es la temperatura que un cuerpo real de día tiene. Pero la superficie real del cuerpo real tiene su emisibilidad. Entonces, tiene que ponderar por la emisibilidad. Ok. En el caso del agua, la emisibilidad es muy cerca de uno. Entonces, la ponderación es pequeña. Pero en la superficie de la tierra tiene diferentes materiales, con diferentes emisibilidad. Entonces, tiene que ponderar por la emisibilidad del material del que se está tratando. Para tener, se aproximar a la temperatura del cuerpo real. Entonces, LST es el ponderado ya. LST quiere decir que es de lente. Es la temperatura, que no es de agua, que es de superficie otra. Ah, ya menos agua. Menos agua. No. En hielo igual? No, no, no sería de... De... No, se puede también trabajar con emisibilidad también. Y para tener las temperaturas también. Y se puede. Sí, porque yo estoy intentando utilizar el LST de lanzas para... En cuerpos de agua y también en glaciares, ¿no? Entonces, este... Estoy buscando datos observados para poder, digamos, ver... Para... No, porque... Hay que tomar cuidado con qué es el producto LST que tú estás utilizando. Si tú tomas pronto, eso es temor por su clima. Porque, en el caso de agua, uno tiene que introducir emisibilidad. Pero si tú tomas un producto pronto, que está considerando con la inisibilidad que sea, puede ser un producto de noero. Es más fácil tomar las temperaturas de brillo en los dos canales y lanzar ocho. ¿Por qué lanzar ocho? Porque va a tener dos canales y va a sacar la diferencia para corregir la amostra. Si tiene solamente un canal, como es lanzar siete. Por ejemplo, aquí en Góes, en 2013, tenía un problema en los dos canales. Entonces, eso tenía un canal espectrado. Entonces, que la presión atmosférica no es muy buena. Pero hay esquemas de transferencia radiativa para esquemar de un canal a otro. Para hacer las presiones atmosféricas. Pero... Un lanzar ocho tiene dos canales. Toma la temperatura de brillo de un canal. La temperatura de brillo de otro canal. Y aplica un algoritmo, si es común que a la literatura. Que es la temperatura de la agua igual. La temperatura del canal once. Más o menos la constante de temperatura. Hay una ecuación tipo un cuadrón. Pero hace su ajuste estatísticas constantes. Conseguía y y a x más b. Lo tipo así. Va a funcionar mejor. Hay un producto, el L1T de Lanzo, por ejemplo, que ya viene con LST en Kelvin. Entonces, este... Eso es más lentamente de superficie entonces. Pero de todas formas, otro producto. Se recomienda que lo valide en 4. Y probablemente, un producto como LST, puede no ser lo ideal para agua. Porque él es de bien. Pero no es difícil calcular la temperatura de agua. Es más fácil que de tierra. Porque de tierra necesita de diferentes emisividades. Y hay otro algoritmo. Otro como de Adán. Que va a estimar, supor, un peligro de emisividades que tiene. Y en el caso de agua, es más fácil. Porque la emisividades se puede considerar común. Entonces, toma la temperatura de frío. Y hace los cálculos de la temperatura. Al mejor. ¿Entienden? ¿Hay otro? ¿Se podría dar una temperatura de frío para el mar? ¿Tener puntos de nuestra en campo? Y hacer las ecuaciones para... Sí. Exactamente. Y acá, Perú tiene mucho agua. ¿Verdad? ¿Se podría ajustar a ajustar los algoritmos? Quizá no sé si Ana tiene temperatura de agua también. O con agua en secundaria. Se podría ajustar a ajustar los algoritmos también. ¿Para tener su algoritmo bien ganado? ¿No hay otro? No hay algo. Que no hay algo. ¿Si? Esta vez no hay algo. ¿Ah? Esta vez no hay algo. ¡Shhh! ¡Shhh! Aca... Yo voy por largo, porque no voy a pasar, pero tengo un parámetro, porque no, acá es el siguiente, es como que era el otro día, y yo debía comenzar por aquí, más había notado, entonces acabamos con la revisión de la teoría, para que podamos avanzar también en el segundo, pero como todo comenzado en la semana, aquí hablamos, yo hablo de nuevo de las electromagnéticas, comentando un poco sobre Maxwell, que lo había volado en otra aula anterior, pero no vamos a tener mucho tiempo, aquí también habla de dispersión, nuevamente, del vector campo eléctrico, las ecuaciones de Maxwell que tiene rotacionado, y la gente, acá también, y para hablar de la teoría ondulatoria, de la luz, hablamos de la teoría actual, que vamos a tener que desarrollar como la tarea, que habla de la teoría ondulatoria, como eletromagnético, eletoriado, explicando que hay número de onda, frecuencia, repartamento material, continuando la inflación, el espectro eletromagnético, continuo de energía, que hablamos ya, los conceptos de la cantidad radiométrica, un flujo de energía, también desarrollando un poco más, polarización, podemos parar aquí un rato, para comentar, si un flujo, donde eletromagnétricas, tiene una completa simetría, alrededor de la dirección de propagación, vamos a considerar que el flujo sea no polarizado, por ejemplo, la radiación, que es directa del sol, es básicamente no polarizada, así como es la radiación termal, que hablamos ahora, que es emitida por superficies difusas. La luz que no está polarizada, es más difícil de ser gerada en laboratorio. Muchos rangos de luces, exhiben polarizaciones, pelo menos parciales de algún tipo, y la polarización es producida por algún tipo de relación que tiene entre la fase, o la diferencia entre la magnitud de las componentes, que son perpendiculares, que son perpendiculares a la amplitud de las componentes. Hay diferentes tipos de polarizaciones. El tipo más común es la polarización elíptica. El punto final del vector eléctrico es creyente en el eclipse, y eso es debido a la diferencia de fase, FI, EXI, Y, EXI, ELEX, entre las componentes de la planta eléctrica. Pero esta elipse va a ser tornada un círculo, como va a ser tendrida una polarización circular. Los fótons, hablamos ya, la constante de planta también, en la cual los fótons más energéticos, y menor que el comprimiento de la humanidad, son las más chicas. Por ejemplo, un fóton de 700 nanómetros de nado por fuego contiene solamente 57% de energía de un fóton, y 400 nanómetros de nado azul. Entonces, casi metálico. Y pasamos a la teoría regulatoria para la teoría corporal, que es necesaria para explicar los fenómenos que no son explicados por la teoría regulatoria, como por ejemplo, efecto fotoeléctrico, fundamentos de fotoquímica. Para estos fenómenos, la luz no está emitida de una forma continua, pero en cantidad de pacotes de energía. Entonces, esta abordaje de fotos es adecuada para el función de óptica hidrológica, para los procesos de absorción y de emisión. En tanto, la abordaje de polones electromagnéticas es mejor para otros tipos de problemas, como polarización, propagación, dispersión, deflección, defacción. La gran parte de la luz que llega a la Tierra, en el planeta, viene del sol. El sol es la principal fuente de radiación y también es, como es virtudio, un problema de óptica ambiental. La luz es generada por reacciones nucleares que ocorren entre el sol. Son símbolos de prótons, prótons de hidrógeno o hélio. Y hay mucha energía que es liberada por estas reacciones y explosiones de la orden de 7.4 grados de alrededor de 14 Joules por kilo de hidrógeno convertido. Estas fotos o ondas electromagnéticas que son generadas por el sol, se propagan en el espacio de todas las direcciones. La energía total, por unidades de tiempo, atraviesando nuestra superficie espérica de A y R, a partir del centro de sol, independe de R, por una ley de conservación de energía. Una vez que a área de la superficie espérica es cuatro vías elevadas, juntando con R al cuadrado, que varía con R, la energía por unidad de tiempo, por unidad de área de la Tierra, es denominada de irradiancia y también decresce con R-12. Aquí encontré un slide que era proporcionado al universo del cuadrado de la distancia. Muy bien, aquí tenemos una figura contando la irradiancia solar espectral, ES, que es medida en el punto promedio de la distancia de A-Solo, en un rango de ondas de interés para aplicaciones oceanográficas o aquáticas, como desde 300 o hasta 800 nanómetros. La resolución espectral es de un nanómetro para la longitud de onda más baja que 630 nanómetros, o de 2 nanómetros para la longitud de onda más grande que 630 nanómetros. Entonces, puede ver que el pico está en la línea 2400-500, que es definido, y más baja que en el otro lado. Esta es la curva de irradiancia, TPS, que tiene bandas acentuadas, que tipicamente tienen 0.1 nanómetros de altura, que son llamadas líneas de Tromhoff, y ellas van a ocurrir debido a la absorción selectiva de la radiación solar por elementos que comprenden la materia es inferior al Sol. La irradiancia total, considerando todas las ondas de onda, en el punto promedio de la Tierra-Solo, tiene una constante solar de 1.367 voltas por metro cuadrado, pero este valor va a variar más o menos 50 voltas por metro cuadrado durante el año, debido al movimiento elíquido de la Tierra y todo el Sol. Cerca del 40% de la energía solar que está próxima a la ultravioleta, y lo visible, o sea, la energía más, es la que es más relevante para la óptica hidrológica. Acá tenemos una distribución de ese valor de constante solar para diferentes longituds de onda. Entonces, que la ultravioleta, por ejemplo, a base de 50 nanómetros, tenemos una radiancia de cerca de 62 voltas por metro cuadrado, que equivale a menos de 5% de la radiación total. En el visite, por ejemplo, entre 400 y 700 nanómetros, tenemos una radiancia de 522 voltas por metro cuadrado, y una fracción casi 40% de la total. y así en los otros intervalos también, en 1367, que equivale a más 100%. Pero la cantidad de energía, o magnitud, y la cualidad que se genera para la dependencia del longitud de onda, de la radiación solar que va a venir a la superficie del planeta, van a variar en función del ángulo de la solidaridad solar, que es la elevación del sol. La elevación del sol en relación al horizonte va a depender de la hora del día, claro, el medio día está más alto, el amanecer y el entardecer está más barro, va a depender del día, de la terapétera, por ejemplo, se está en el verano, la estación del ángulo y la latitud, si está próximo al Equador, se está con más latitudes más altas. Y también las condiciones de aconferencia, si tiene más o menos humedad o cobertura de luz. También la absorción por ozono, que prácticamente ninguna radiación solar alcanza a la superficie de la Tierra para compreendimientos de onda más barro que 300 o no. A cada uno tenemos diferentes curvas de radianza espectacular, directa del sol, utilizando un modelo de transferencia radiata entre la Loutran, que tiene código en su versión 7, que tiene código libre también, y la radianza en función de longitud de onda. Entonces mira, en A tenemos la radianza antes de entrar en la atmósfera, en B tenemos con el sol bien alto en el zénite, vertical local, para una atmósfera muy clara, en C teníamos un sol más barro, de 60 grados, en una atmósfera clara, y en B tenemos mucho más barro en la herencia, con el sol barro a 60 grados, y también con una atmósfera como que aumentaba que tendría acá, que sería como que... no es una atmósfera como una neblina, una neblina, porque la neblina es unidad con la sensación, y antes de eso es una broma, que es reina, que es más suave que la neblina, pero no digo eso. El momento lineal angular que es transportado por los solones del sol para los océanos, para la agua, para el planeta, es pequeño, de facto es negligenciado, se puede desconsiderar, que vamos a comparar con la energía que genera la grabación de los vientos, corrientes, que es la arrepentación de los vientos, el sentido de la repetición, que es una quiebra, con colapsa, se rompe, rompimiento de los vientos también, entonces es que la importancia física de la luz solar en sirene, en la superficie. Acá está con los océanos, pero comprendo como un cuerpo dado, depende del transporte de energía, y no, el transporte de comida. Hay otras fuentes naturales de luz, por ejemplo, la bioluminescencia. Hay organismos que viven en el agua, como algas, microalgas, hay un género que es muy antilucano, que va a ser citada por cierta radiación, va a emitir luz, por la química. Y también artificiales, como leyes, que son importantes para la estuviórica hidrológica. Contudo, nuestras preocupaciones, que son relacionadas a la biotecnología, de los océanos, de los nodos y otros profesionales, como por ejemplo, acalentamiento del cuerpo de agua, produtividad primaria, y sensorialmente remoto o pasivo, son un concepto de errores compreendidas, que consideramos la pena del sol como fuente de luz. Pero yo tengo un colega aquí, que trabaja con mioluminescencia. Entonces, yo tengo un principio de óptica hidrológica, como vamos a ver, pero estamos enfocados en los procesos que movem para la radiación del sol. Acá tenemos de nuevo una definición que podemos adelantar un poquito, ¿no? Fluco radiante, ¿cierto? Y radiancia, acá, también, pero tiene el material. La radiancia, de nuevo, y aquí hay una geometría asociada por la definición de radiancia, el ángulo sólido, ¿recuerdan de ahí? También el concepto, cantidad, hay aumentos. Acá de nuevo, el concepto de ángulo sólido, todo lo mismo, ¿se importa o se adelantan? Todo lo mismo. Acá también queríamos, ah, se libera, muchos de estos conceptos, el mismo reflectancia, todo lo más básico, y, irradiancia, es que, no es un término único, por ejemplo, hay, hay, lo que llamamos de, irradiancia escalada, acá, es representado como, E0. También, es expresa en watts por metro cuadrado, pero acá, quiere decir, que es la integrada, el somatorio de distribución, de la aliancia, en todas las direcciones, en torno a un punto considerado. Si el punto está en el espacio, o en el agua, es tres dimensional, pero hay una radiancia, que es heliférica, que no va a ser de todo el mundo, no 360 grados, pero solamente 180 grados. Entonces, hay diferentes tipos. y, la forma, que se la nieve, que vamos de mañana, en los lentimientos, hay, equipos, detectores, o coletores, que son planos, como una plática, para medir la radiación, que puede medir la radiación, que puede medir la radiación, que puede medir la radiación, que es encalada. Y, que hay que tomar cuidado, con la sensibilidad, que en días, liberar la radiación, porque hay diferencias físicas. Ok. densidad espectral, también es una cantidad, radiométrica, incluida como f, lambda, e lambda, o f, lambda, que es la radiación, entre la, esta cantidad, y un intervalo de longitud de onda, y un intervalo espectral, pequeño, de lambda considerado. Muy bien. Parte 9. Propiedades ópticas. Hay dos tipos de propiedades ópticas, que yo creo que iría mencionar acá, se fueron definidas por, hay ópticos estudiosos de la óptica hidrológica, como el profesor Zerló, de Rusia, Russo, Morley, y el profesor Prisendoffer, que yo creo que la definió, didácticamente, la propiedades ópticas. Y la, didácticamente, se separó entre propiedades ópticas aparentes y propiedades ópticas, inerentes. ¿Por qué? Las propiedades ópticas aparentes, en inglés sería A o B, en español sería B o A, como en portugués también, de un cuerpo de agua, son influenciadas o definidas por la distribución angular del campo de luz, esta cuestión de la radiación, y los procesos de reparamiento y absorción, así como por la naturaleza y la cantidad, las subestancias que están en el medio. Contudo, ella tiene fricciones que son suficientemente regulares y de cierto modo de tablas para servir como de escritor y escúter, del cuerpo de agua o de sus características espectrales. Por ejemplo, la irradianza. La irradianza puede ser descendente, por supuesto que va a venir de la atmósfera o puede ser ascendente también. Entonces, en los dos, las ecuaciones acá son la descendiente y la ascendiente. Entonces, vamos a utilizar la irradianza descendente que es la cantidad de energía que llega en el corporal. Entonces, acá está la definición de irradianza escalar descendiente. y podemos definir la irradianza como una medida de flujo radiante en un punto. Y es un parámetro muy bueno para representar cuánta luz que está respondiendo el teoría para fotosíntesis también. Y por eso que también, muchas veces la irradianza es dominada planar que generalmente es más utilizada. En el caso de la irradianza planar, la contribución del flujo radiante en diferentes ángulos es proyectada en una superficie plana. Entonces, aquí se toma en consideración el coseno de los ángulos descendentes. Por eso que se presentó ahí el concepto de coseno promedio para poder considerar la irradianza planar. Otra propiedad óptica aparente es el coeficiente de aternoación vertical de la luz difusa. Porque hay dos componentes de luz. La directa del sol y la difusa. Que viene el espalhamiento a conférito, la ruta de todo el mazo o del agua también. Y hay la medida de aternoación de la luz debajo de la agua que es el coeficiente de aternoación que se representa mucho por K y de metro o menos uno. Y va caracterizar el cambio de irradianza con la profundidad. Entonces, que es una pequeña variación. Dentro de ahí es igual. También notar lo que implica el delta de. Podríamos decir que K también es una variación logarítmica de irradianza en consideración de la profundidad. Dentro de aquí se tiene un gráfico, una figura. Pero, ciertamente, te voy a mostrar eso dentro de nuevo con más tranquilidad. Z es la profundidad. Por ejemplo, aquí abajo, si el velo que está muy morrido, por ejemplo, las aguas, el cuerpo de agua, donde están muy bien, las claras, el K va a variar un poco con la profundidad. que, por tanto, es cierta constante. Esto no es un escritor muy conveniente para el cuerpo de agua. Y el coeficiente de la creación de la luz, no va a dar una medida de transparencia de agua. Entonces, que es una propiedad que se puede estimar mediendo su variación de la luz, y es una estructura del cuerpo de agua. Transparencia o claridad como quiera. Pero, vamos a medir el K, el coeficiente de la tonación, y a partir de lo que se sabe, la transparencia. Este coeficiente de la tonación no solamente es la transparencia es un parámetro de calidad de agua, como también es definido como una nación y no va a requerir la obtención de medidas radiométricas absolutas, calibradas, pueden ser relativas. Y está muy relacionado con la concentración de clorofila y también hace un link entre la conexión entre la parte óptica y la física con la biológica, que es del fitoplano. Cerca del 90% de la luz reflejada difusamente por un cuerpo de agua viene de una camada superficial, una espessura o una profundidad que es exactamente uno sobre ese K, que es importante para el sensoriamiento del mono. Entonces, que la información de agua que llega del sensor equivale a la primera profundidad óptica, que es medida como uno sobre K, uno sobre el coeficiente de función de luz. que es la profundidad óptica, que es la profundidad óptica. va a depender de la transparencia de la agua. Entonces, se puede quemar eso en profundidades ópticas. y la profundidad óptica. que la zona eufótica, que es la zona que tiene luz suficiente para generar fotosíntesis, y algunos atores consideran que hasta 1% de la gradiencia de superficie, hay otros que consideran 0.5%, quiere decir que hay una pequeña capa más abajo que tiene luz, pero no es suficiente para fotosíntesis. que es lo que va a depender la capa óptica, que tiene luz, pero la eufótica es la que va a tener importancia ecológica, biológica, ambiental. Entonces, la profundidad son empíricamente 4.6 profundidades ópticas. Ok? Y como que relacionamos profundidad óptica con metros, que es lo que queríamos, con zeta, a través del coeficiente h. Entonces, si teníamos la profundidad óptica que teníamos zeta até k, que es el coeficiente de retinción de luz, teníamos la profundidad en el medio. Entonces, siempre se puede. Y la medida de desaparecimiento del disco de século, que ustedes lo conocen, es una forma empírica de ser marcado y, a forma de explicar, la zona foca. Y la información que llega del sensor remoto de agua tiene la primera profundidad óptica. Ok? Y la tiene 3.6 profundidades ópticas de abajo. Pero, es un exponencial, el decaimiento de luz, de luz de la agua, sigue una forma exponencial. Entonces, que la primera profundidad óptica es más grande que a 2, que a 3, que a 4. Es la más profunda, pero solamente de esta profundidad. todo lo que tiene la coluna de agua, que está abajo de la primera profundidad óptica, no enxergamos con satélites. No se puede observar los satélites. Mientras que la primera profundidad óptica, la primera profundidad óptica, que es la profundidad que el satélite está enxergando, en el ramo del visible, eléctronólogo magnético, por supuesto, va a variar y funcionar la comparación de la agua, que es el poliozeta, que se puede arregrinar con el estróbido de seco, o hay algoritmos de esta técnica de filas de limano, también en el campo. Ahora, ahora mismo, se puede medir la luz en diferentes niveles para tener la arregrima muy precisa. que es importante, porque cada vez simplificado, hay muchos problemas de la distribución de las equaciones, que no hay tiempo de leer. Y, utilizamos el IECI para modelar el perfil de todo. Y, otra propiedad óptica aparente que es la utilidad es la propia reflectancia, entonces, tenemos que reflectancia por comprimento de onda en una dada profundidad en una distancia de la superficie es igual a iraleancia ascendente que es lo que sale dividido por la iraleancia descendente que es lo que sale que es lo que sale es lo que sale es lo que sale cuando Z es 0 digamos si, estamos hablando de la superfície fenáfico que tenemos esos menos que hay ahí es 0ラавно también es 0, 0yt que es que huele la interfase aire-agua, inmediatamente acima es 0+, e inmediatamente abajo es 0-1. ¿Qué es esto de inmediatamente acima? Es porque, ya vimos, inmediatamente acima tiene reflexión y tiene un proceso de reestación. Entonces, ¿qué son procesos? La reflectancia, si es medida acima de agua por un equipo, un radiómetro de un satélite, un radiómetro portátil acima de agua, está mediendo 0+. Pero hay otros equipamientos subaquáticos que van a medir la reflectancia en 0-1. Y hay que haber una modelaje, una corrección entre 0-1 y 0-1. Para el satélite siempre 0-1, la superficie acima de agua. La reflectancia de sensoriamiento remoto, que es un nombre, es un nombre o un apellido, la reflectancia de sensoriamiento remoto, miren, porque como satélite nosotros no medimos de radiancia. Nosotros medimos de radiancia de lo que llega del satélite. U es de un apellido emergente para arriba, para cima, ¿cima o para arriba? Entonces, ¿qué? Y la reflectancia, remote sensing, podría ser sensoriamiento remoto, es de una función de espectáculo remoto. Es de una función de intracción de beta phi, que son los referencias angulares, zenitales o azitutales, y de la profundidad, en el cabo de la superficie. es igual a la radianza que medimos con satélite, dividida por la radianza descendente. No solamente no medimos la radianza ascendente, como también estamos mediendo la radianza descendente, pero se puede estimar medir la radianza que está disponible a partir de medidas de luz, o también empíricamente haciendo otro desarrollo, por ejemplo. La reflectancia de sensoriamento remoto también es igual a la reflectancia, que es E1 sobre D, dividido por un fator de coerción, Q. Entonces, haciendo una algebra aquí, Q es igual a la radianza dividida por la radianza, estereorradianos o estereorradianos menos uno. Luego encima de la superficie de la agua, misma cosa, que en vez de 0, menos es 0, más, tenemos que L sobre D. L, la verdad, es de la intransmitancia y de la refracción, para modelar aquí, describiendo cómo comparar la reflectancia medida encima con la barra de la superficie de la agua, que vamos a ver mañana del tipo de instrumento que teníamos. Pero es un poco demasiado aquí para ustedes, pero hay unas pequeñas diferencias, pueden ver. Y acá es que pasa que hace algunos años atrás, las agencias estaban forneciendo como producto básico la radianza normalizada emergente de la agua, L, waterlating radians, normalizing waterlating radians, que sería la radianza de la agua normalizada, normalizada en relación a un océano medio, a la vertical del océano. Y, para así obtener la reflectancia de sensorial en un remoto, tomábamos la radianza normalizada, dividíamos por F0. F0 es una cantidad fixa que es el flujo solar que está en el topo de la atmósfera. Y este es un factor que tiene de la longitud de onda. Para cada canado reflejado, tenía un factor, un valor de F0 fino. Entonces, era solamente dividir L por F para tener la reflectancia de sensorial en un mono. Pero, más recientemente, las agencias cambiaron, para que los usuarios no tienen que procurar el valor de F0 de cada canado, lo hacen, automáticamente, y ya fornecen en un grudo reflectancia de sensorial en un remoto. Aquí tenemos, entonces, reflectancia de sensorial en un remoto en estereo radiano menos uno. Y, ¿qué sería esta radiación emergente de la agua normalizada? Es la radianza que sería dividida por el cielo si el sol estuviese en la verificada. Es como un comparador normalizado, porque cada píxel va a tener una geometría diferenciada. Entonces, no se puede comparar los valores. Tiene que arreglarlos todos para la misma geometría. Y eso varía no solamente de una imagen, como algo de un ángulo también. Diferente a un ángulo también. El color del agua es definido por variazones espectrales de la reflectancia en la superficie del agua. Entonces, miren, acá tenemos diferentes luces de onda y diferentes valores de reflectancia de la monta. Entonces, estamos hablando de porcentaje de energía, porcentaje de reflectancia. No, ahora no. Ahora es espérico de la alegría, para ver el piso. Pueden venir aquí, en Ticaca, en Acayal, en Copacabana, en Ipanema, en León, donde quieran. Todo tiene un valor. Pueden comparar entre lugares, entre vías, entre fétias, entre estaciones de la alegría. No, porque es una cantidad. Y acá tiene curvas espectrales con diferentes fricciones, absorbaciones, tipos de máximos, de mínimos. Que van a estar siendo definidos por lo que? Por ejemplo, en A tenemos una agua, un ambiente, que tiene una concentración mucho alta de sedimentos. Y de matéria orgánica de suelo. Sedón, quiere decir, material orgánico de suelo colorido. Que va a provocar una cierta alteración de color en la agua. Porque tiene su comportamiento afectado. Va a interagir de una materia, material, que interage con una radiación electromagnética. De forma cualitativa. Que va a absorber exponencialmente en la menor comprometida. En B tenemos, ¿qué? Alta concentración de sedimentos. Entonces mira, tiene una forma parecida con la A. Porque también tiene sedón. Pero comienza a ver un poco de fitoplancto. Entonces, ¿qué? Esos son los constituintes altamente antiguos. Son los elementos que también el corporado. Que van a causar provocar alteraciones en las recortes peintradas de la agua. Con la mente de nuestra piel. Cada constituinte de esos, o componente. Va a tener un comportamiento de peintrado. Característico. Pero ellos ocorren simultáneamente. Entonces la recortes peintradas, cuando ocurren simultáneamente. Puede ser adictiva o subjetiva. Entonces no es tan inculintiva. A veces. Porque hay constituintes que incrementan el espalhamiento y la dispersión. Y hay otras constituintes que incrementan la absorción. La recortes peintradas va a ser dominada. Porque el empalhamiento y la dispersión. Eso es difícil de entender el sentimiento. Entonces tienen que mirar los dados, los dados de satélite para comprender. El FZ por ejemplo. Tienen concentraciones moderadas de sedimentos. Sedón, materia orgánica, y algún fitoplancton. FIToplancton quiere decir clorofila. El B es agua clara. Entonces mira. Tienen una reflectancia más alta en los comprimentos de onda del azul. No es verdad. Y absorbe para longitud de onda más lejos. En E tenemos una concentración moderada de clorofibas y de sedimentos. En F una concentración moderada de clorofibas. Y también vamos a hablar mañana que A y C son consideradas ópticamente complejas, caso 2, y D y F son ópticamente profundas, que es caso 1. ¿Dudas? Bien. Acá comenzamos a brincar de verdad. Ahí estoy todo en la preparación para que mañana, después de mañana, hay que entender este proceso. Si te voy a mostrar ejemplos y vamos a brincar más leves. Ya hay un producto, cosas así. Pero hay que invertir el tiempo y también por fato cerebral, para descubrir ese proceso de equilibrio. Ahí después se puede brincar más fácil. ¿Está bien? Yo también he metido el aborto, lo voy a preparar. Listo, me llamo mañana, me llamo ahora, me llamo local, me llamo. Este cuarto, por ejemplo, el periodista que saca la masa de sedimentos, es a cierta profundidad, por ejemplo, y lo concentra todo en una pequeña botella, cuando viene llevando la labor. Pero exactamente nosotros lo colocamos como producto o distribución superficial de sedimentos. ¿Qué tanto tiene una buena relación, por ejemplo, en Brasil, de las imágenes de sedimentos subvenidas con la concentración in situ? Entonces, mira, la alternativa por saber que es la concentración de sedimentos en la superficie. Entonces, la medida de campo que tenía que entender es la concentración de sedimentos en un centro volumen de agua de superficie, no es de otra profundidad. No se reviva la concentración de sedimentos en un centro volumen de agua de superficie, solamente en la superficie. Como la ciudad de la tecnología, por ejemplo, por ejemplo, es una pequeña botella o mire todo el volumen suspendido, inmediatamente el volumen de agua de superficie. Hay diferentes métodos, podemos hablar de eso, que no hay, como se usa, es, podemos hablar de agua con una botella de gas, una botella de gas, una botella de piscina, puede ser un balder también, un balder también, un balder limnológico o oceanográfico, que es limpio, ¿no? Descontaminado, tú vas filtrando la agua por un filtro, que tiene cierta probabilidad predefinida por un protocolo, este filtro va a estar, va a estar. Convirtado, como sería, queimado, va a colocar en un corno, para sacar todo el material orgánico que hay ahí, va a ser pesado, una balanza analítica de alta presidión, tú sabes que ese filtro no tiene material orgánico, que no sea el material que compone el filtro, y tiene un peso, va a filtrar a agua. Todo el material que tiene un tamaño más grande, que es el colorosidad del filtro, va a sentir que es el filtro. Entonces, va a secar, porque tiene agua, va a secar bien, porque va a pesar. Como sabe el valor de filtro antes, sabe el peso de material que está detenido, sabe el volumen de agua que filtró, tiene una medida de peso, gravemente, de masa, que es la concentración de material total en subvención, porque está particular. Después se puede queimar el material orgánico, para saber lo que va a quedar es inorgánico. Se empieza de nuevo, se tiene el material inorgánico total, la diferencia entre total entre inorgánico, que es lo que queimó y queimó, que es la materia orgánica. Entonces se tiene material total, material orgánico, material inorgánico en subvención. Este es el momento del círculo en la masa. Ahí se puede correlacionar con los dados de satélites, para ver si está más relacionado con material total, orgánico o inorgánico. ¿Por qué? La composición regulativa, de orgánico e inorgánico, entenderá qué material orgánico que hay, qué material inorgánico que hay. La correlación con los dados de satélites puede funcionar mejor o peor. Son más bares que el total. Total de esfuerzo de subvención, que también tiene TSE, en inglés, que se confunde con el mayor, con la literatura, que es del mar, hay que mirar, pero total de esfuerzo de subvención. Es así. Entonces se concentra en un filtro. Si tomas el litro del volumen, se sabe el peso, la diferencia del peso. Tiene masa por volumen, es la concentración, miligramas por litro, con el dinero de los alimentos, que yo tengo que tener un filtro de subvención. ¿Cuál es el tuve? 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 No, el tuve. ¿Cuál es el tuve? ¿Cuál es el tuve? Yo desco de Perú para buscar la mancina, cambiando la mancina, ¿eh? Si quedó más lejos que el libro, ¿eh? Es Perú, Perú, ¿por qué no hay eso que no hay? Porque hay cambiado la mancina, ¿por qué es una cuenta, ¿eh? Pero nosotros soportamos el Perú. El mantenimiento puede ser un problema de la gente.